No es perdurar, no es existir, ni honrar en la vida Hay tantas maneras de no ser, tanta inconsciencia sin saber Adormecir la luz, merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas, es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad la bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da a presumir, porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir, honrar en la vida Hay tantas pequeñas maneras, en nuestra tonta humanidad Enseguecidas, merecer la vida es servirse vertical Más allá del mal, de las caritas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da a presumir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honraré Honraré La vida La vida No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Con rara La vida Muchas gracias